El show solo para niñas es más al rato ¡Ay! Todas las niñas de allí ¡Qué oso! Allá va mi concierto No, 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 al coco no, al coco no No, 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 al coco no ¿Qué no estás oyendo? No, al coco no O sea, focus O sea, me tapo un ojo, me tapo el otro Y nada que ver Camino y me caigo O sea, me pico un ojo, me pico el otro Y nada que ver Allá va mi concierto Uy, estos parecen de mesa Y de la voz En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito El pollito pío El pollito pío En la radio hay una gallina Y la gallina El pollito pío El pollito pío O sea, focus Allá va mi concierto ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele! Ya, chamaco, ¿qué quieres tú aquí? Ya quiero trabajar. No, ¿verdad que no quieren que él trabaje aquí? ¡Sí! ¡Que no! ¡Sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no, que no, que no! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Que sí! ¡Que no! A ver, ¿qué vas a hacer? Es que yo soy un gran cantante. A ver, cántate una. ¿Te voy a cantar? De Elvis. ¡Wow! ¿De Elvis Presley? No, del Vicente Fernández. Está bien, pues, canta. Allá va. Con ustedes, el gran cantante. ¡Ah! 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 ¡Ah!